Profesiones que más demanda tendrán en el futuro, dice esta nota Según el gobierno de Gran Betraña, según la UK Commission for Employment Skills ¿Cómo te prometí? ¿Me tenía en ese inglés? No le entendí mucho UK Commission for Employment Skills Diseñó un informe donde prevé cuáles eran las 40 profesiones del futuro 40 profesiones del futuro Aquellas que seguirán siendo significativas por muchas décadas y que en la actualidad no han perdido su importancia De acuerdo con los especialistas, las profesiones, dice, tienen que ver con la economía y seguirán vigentes Y también aquellas que requieren, bueno, mucho capital humano Las profesiones que más demanda tendrán en el futuro Estas son, atendena Agricultura Desde luego Las personas seguirán comiendo fruta y verdura ¿O no? ¿O qué cree? ¿Sí? Así dice Claro Negocio y finanzas Los negocios incrementarán la importancia Bueno, está fea la cosa ahora para el negocio Construcción Sí, también la gente va a seguir construyendo Educación Salud Este es el que va a más necesitarse Porque lamentablemente las enfermedades nunca terminarán Y aparte, viste, cómo estamos ahora Agradecemos a todos los trabajadores Salud No le aplaudimos Reclamamos y que le paguen mejor Como el Ramón Claro, podemos aplaudirle y que le paguen mejor también las dos cosas No, no, no No le aplaudan No, porque se enojó la otra vez que le aplauden Pero bueno Porque no le alcanza para pagar Encima que fue el día que tenía que ir con su terminación de documento Y su apellido Aplaudió el doctor Y no le aceptaron el pago Qué mal Entonces pedimos que por favor a los trabajadores de salud le paguen como corresponde Bueno Tecnología de la información Este es otro trabajo que va a tener Lógicamente se va a seguir utilizando Desde diseñadores webs Desarrolladores, programadores, software Bueno La policía Bueno, ese siempre No, es policía Policia Policía Policía Ese Porque tiene El acento En la tilde Tilde Ciencia, ingeniería y tecnología Dice Son profesiones que se van a seguir utilizando Durante Durante el futuro Entonces voy a tener que estudiar Ingeniero Tecnólogo Y todo eso Y después Por supuesto Lo que es Electricidad Plomería Todo lo que es Instalización Y transporte y logística Ahora vamos a ir Al otro Cuáles son las profesiones Que tienden a desaparecer ¿Cuál? Según este informe La comedia El humor Ejecutivo de frontera Está cerrada la frontera Y dice Tienda Vos nomás sabes No le llama la atención El precio Alto Si siguen pasando cosas Por la frontera Sí señor Empleos que están Por desaparecer Según este informe En menos Usted dice Que tantos Diez años No lo sé Tiene que menos Bueno Dice por ejemplo Carteros y empleados Del servicio postal Bueno Pero paquetes Y envíos se hacen Por ahí no te mandan Antes uno escribía La cartita Puedes creer Que hay chicos Que no saben Lo que es escribir Una carta Triste No, no es triste Es la modernidad Ahora se manda mail Pero antes ¿Se acuerda Que se escribía? Se mandaba Remitente Se ponía en el sobre Y se agarraba Y se ponía Querido Bueno Ahora ya no Operadores de máquinas De coser Industriales Dice que van a estar Terminando Operadores telefónicos Agente de viaje Dice que los agentes ¿A usted le parece Que los agentes de viaje Van a desaparecer Ah sí Dice esta nota Capaz porque la gente Compra mucho Viste por despegar Y todas esas cosas Entonces Por ahí Lógicamente Lógicamente Compran todo por online Y entonces Quiero que no desaparezcan Para que nos sigan orientando Bien hacia donde nos vamos Cuando pase todo ¿Hacia donde nos vamos Cuando pase todo? Sí A conocer A viajar A disfrutar A recrearnos Si usted dice Sí ¿A dónde le gustaría ir? Bueno Si es dentro del país A Bariloche No lo conozco todavía A Mendoza Pero usted es muy frio Lenta No le recomiendo Yo sé Pero me voy a brincar O sea usted es frio A Bariloche Bueno ¿Cómo le explico eso? Bueno Pero está bien Si usted quiere Vaya Sí, sí Llévese la campera Que le regaló su hija No No aguanta Esa camperita No Llévese la campera Yo Y cómprese un acolchado De tigre Les recomiendo No se va a ir Sin acolchado De tigre Si se va a Bariloche Porque va a hacer frío Va a hacer frío Claro Para allá Hay que irse bien preparado Sí, sí Bueno Empleo que están Por ser automatizados Por eso van a desaparecer Los trabajos El de telemarketing El telemarketing Es ese que te llama En horarios Donde vos estás Durmiendo la siesta Bueno Ahora Por ejemplo Yo a los de telemarketing Yo le hablo Mucho tiempo Porque no hay siesta ya No, porque ya estoy aburrido En casa No tengo ni con quien hablar Entonces Me llama Entonces le pregunto Eh, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está la tía? ¿Cómo está? Eh, hable mucho Porque ya Uno está aburrido En la cuarentena Dice que van a desaparecer Los mensajeros No lo creo Por el delivery Ahora a full A full Es más Si usted quiere promocionar Su delivery Puede hacerlo al 3764-3669-86 Y agarrar Y publicitar Aquí en Canal 6 Tenemos promociones Buenas, bonitas Y baratas Buenísimas Así que Estas son algunas cosas Que están por desaparecer En lo que es Los oficios Del futuro Y del pasado Que están por irse Digamos